Vamos con Cristian Castro. Resulta que Cristian Castro y Marcos Valdés, pues bueno, acuérdense que Cristian acaba de ser mencionado en la serie de Luis Miguel, ¿no? Lo pusieron como Cris Valdés y según lo que dijo Marcos Valdés, medio hermano de Cristian, le parece que lo ridiculizaron. Esa es la palabra que utilizó, que siente que se le ridiculizó a Cristian, que no se le dio un lugar como cantante y como intérprete. Pues porque dice Marcos Valdés que pues el que realmente le da competencia a Luis Miguel en los noventas es justamente Cristian, ¿no? Que antes de Cristian, pues no tenía esta competencia tan fuerte en México, ¿no? Hay otros cantantes, pero no de mexicano a mexicano. Bueno, esto fue lo que dijo Marcos Valdés. Miren, la verdad a mí me dio un poco de risa escuchar estas declaraciones de Marcos Valdés. Pues honestamente me pareció como una cosa muy rara, porque a ver, primero, porque él se refiere exclusivamente a lo afeminado. Vuelvo al mismo punto. Perdón, pero o sea, me parece que es muy discriminatorio para la comunidad LGBT decir no es que es que ridiculizaron a Cristian. Lo ridiculizaron porque lo ponen afeminado. A ver, a ver, el que alguien llegue a ser afeminado no necesariamente es que esa persona sea gay. O que esa persona sea bisexual, ¿eh? También eso es importantísimo aclararlo porque siento que en ocasiones se comete este error de decir, ay, esa persona tiene un lado femenino como y entonces es gay automáticamente. Pues no. Ahora, Marcos, ya no es el primer comentario que da hacia la comunidad LGBT, pues que a mí en lo personal me brinca. También con Felicia Garza, su tía, cuando también no la apoya por esta transición y por este cambio. Entonces, es como raro, ¿no? O sea, él, para él ser afeminado representa ser ridículo. O gay, ¿no? No, precisamente. Ajá. Ya ves con Gabriel, era bien afeminado y todos los hijos que le salieron al último. Exactamente. O sea, ya hay muchísimos hombres que son, que tienen este lado femenino más este... Desarrollado. Desarrollado. Igual mujeres con un lado masculino también más desarrollado. Es que no tiene nada que ver y allí es donde, donde Marcos, Marcos Valdés, nos demuestra la edad que tiene. Pero a eso voy. ¿Cuántos años tiene Cristian? Ajá. Como para que lo anden defendiendo. Sí, como para que tiene que salir ese señor a decir. Como que siempre sale, ¿no? Ajá. Que cuando estaba el loco, que si Cristian, pues que no tuvo papá, siempre lo justificaba. Y ahora también y sigue, pues ya, déjalo, déjalo crecer, pues ya está grandecito. Oye, que por cierto, legué en el heraldo que Cristian sigue peleado con Verónica. Sí. Sí, que no se hablan, ¿eh? Sí, que no se hablan. Lo publicaron en el heraldo y lo publicó alguien muy cercano a Verónica. Entonces, pues quiere decir que sí, que yo creo que Verónica ahorita no está nada contenta con Cristian. Bueno, a ver, otra cosa produce. Dice que lo ridiculizaron y que Cristian es muy serio y que Cristian es... No, 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 no me vengas, amigo, que Cristian es muy serio. Bueno, pero en aquellos tiempos, ¿no? ¿Cuántos años tenía? ¿20 años? Pues sí, pero si estás hablando de una figura y esta figura... A ver, a ver, ¿qué onda con esta imagen? Y está censurada. Esta imagen llegaba hasta todo el cuerpecito de Cristian. El chayote, ¿cómo se llamaba? Sí, cuando se fue a hacer su masaje y que se volvió el rey de los memes en aquel momento, 2014. O sea, hizo estallar el internet en aquel momento Cristian Castro con esta fotografía. Por lo tanto, así que digas tú que la seriedad andando se me hace un poco exagerado. Ahora, ¿y esto? Ah, ok. Es que no lo veía. O sea, Cristian juega muchísimo con su imagen, juega muchísimo con su personalidad, en lo público y en lo privado. Él como que le vale gorro. Y el otro preocupado, ¿no? Exactamente. El otro diciendo, uy, no, lo pusieron muy ridículo. Pues, oye. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Cuándo fue a hoy? ¿Qué hizo Noy? Ah, lo del dedito. Sí, que le preguntan, ¿y cómo le haces para el placer? Y que no sé qué. A mí me encanta que me dé el dedito. Ok. Que me pongan el dedito. Y entonces todo el mundo se quedó impactadísimo en el programa hoy. Es decir, Cristian es una persona con muchas, con muchas, este, pues con muchas experiencias bastante graciosas, bastante peculiares. Y yo creo que de seriedad no tiene nada. Entonces, el hecho de que este hermano salga y lo defienda, se indigne por como lo pusieron en la serie de Luis Miguel, a mí me parece que está de más. Me parece bastante absurdo. No apoyo a Marcos Valtés. Y además, Marcos, cállate porque no nos hemos olvidado del caso Platanito. No, ya ni me acordaba. Pero mira, Antonia Sánchez tiene razón, dice, si Mickey no ha respetado a las mujeres de su vida en la serie, ¿cómo va a respetar a la competencia? A la competencia, pero ¿qué le hizo? Es que a ver, yo vi la serie o vimos otra serie. Yo creo que le dio demasiada importancia, de hecho, ¿no? O sea, vimos otro capítulo. Yo no lo sabía que, que tanto, que tan importante había sido Cristian en la vida de Luis Miguel. A ver, veamos el contexto, o sea, lo pone en la serie como la gran estrella del momento. Que lo veía en todos lados, que lo veía en una telenovela, pero que al mismo tiempo lo escuchaba en la radio. O sea, lo pone, le da su lugar de estrella de los noventas, ¿no? Y de rival. O sea, Luis Miguel está diciendo públicamente, este es el gran rival de mi carrera. O sea, ¿en qué momento lo pone ridículo? Lo pone simpatiquillo ahí cuando pasa lo de viña. Yo no lo veo muy grave, como para andarse escandalizando. Al contrario, hoy la música de Cristian está sonando muchísimo. Porque los centenials, algunos centenials, lo están descubriendo. Porque sus grandes éxitos son de la década de los noventas. Principios de los dos mil. A ver, destapaste la caja de Pandora y queremos saber de qué se trata lo del platanito. ¿De qué? ¿Por qué hablaste de platanito? Yo no dije nada, olvídalo del platanito. ¿Cuándo? Ah, bueno, es que Marcos Valdés se le está olvidando cuando platanito lo denuncia públicamente. Esto es público. El plátano dice, este hombre me está acosando y me está mandando fotos de su trasero. Eso fue lo que dijo platanito. Y entonces. Y platanito le comiendo lo ventañón. Si lo balconeó y dijo, nada, a mí no me han desmandado estas fotos que yo no te pedí. Porque eso ocurre mucho en las redes sociales. Hay gente que sin que le pidas te manda, puede que la nude, pero que te manda aquello, pero que todas fotos de todo tipo. Y entonces dice uno, pero si yo no, yo no las pedí, ¿por qué me mandan esto? ¿No? Entonces en el caso de platanito. Piropos, entre comillas, a las mujeres en la calle, pues no los andan pidiendo, ¿no? Y cada patán que les avienta, cada flor corriente, ¿no? Es que nadie te pide que cuando, o sea, que ninguna mujer dice, quiero que este día me digan, o sea, no, ¿no? O sea, ahora se utiliza esto de mandar fotos a través de las redes sociales. Así que, de ridículos a ridículos. He dicho. Gracias. Gracias.